¿Y Germán también tiene? También, cada hermano. ¿17, 17 el? ¿19? ¿Y el bolito? El bolito antiguo. Este es anatómico. El bolito antiguo. ¿Y el bolito antiguo? Sí, sí, sí. Para el tiempo. ¿Ve a las personas que están allá por la fecha? A ver, vamos a ver. Dime. ¿Quién? A ver, dime, déjame. Ok, dime. Ya. ¿Quién se va a ver? ¿Quién se va a ver? ¿Quién se va a ver? Ahí yo, ¿no? No, no, no. Escuchame, hermano. Yo todo le paso a la montaña. Yo todo lo tengo. No, no, no. No, no. Ok, ya. ¿Quién le pongo a un familia, hermano? Yo no le puedo conectar a nadie. ¿Listo? ¿Mi máquina ya la hay? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.